Se le ve contento Extraña a su padre que hoy está encerrado Él es el muchacho al que apodan el chavo Muy inteligente, también respaldado Por Ismael Junior que es como su hermano Hay una epidemia en todo Culiacán Todos traen el virus, el virus mortal 100% antrax y no hay más que hablar Y si quieren pleito sabemos pelear Aquí está mi mano para el comandante Le mando un abrazo a mi compa Frank Al 100 con Cheguito, también con Pancho Arce Todos somos clica plebada de arranque Visteo muy seguido con música en vivo Y no del 18 es mi preferido Las plebitas chulas me alegran el día Traigo en mi cintura, mata policía Félix siempre he sido y Félix mi apellido Con mi compa Cholo estoy agradecido Vivo en Culiacán y no le hacen que sepan Yo soy Chavo Félix en Presemeseta